¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de ARK Survival Evolve. El día de hoy estamos continuando, en donde lo dejamos en el episodio anterior y acompañándome, como en cada capítulo, están los ratones vaqueros. El ratón vaquero sacó su pistola, te quitó el sombrero. Iba a decir las ratas vaqueras, pero dije los, entonces tuve que decir ratones. Están los ratones vaqueros. ¿Cómo están, gente? ¿Todos bien? ¿Vieron a lo que? ¿Se me trabó? Ok, ya, ya se me destrabó. Por un momento se me trabó, pero se me destrabó. ¿Puntas? ¿Puntas? Allá te... Este Omega, véanlo, véanlo, véanlo. Oye, ni siquiera te alcanzo a ver el... Ahí está, ahí está el Omega, véanlo. Todo un vaquero el Omega. Bueno, el día de hoy continuamos y nos vamos de nueva incursión, pero en esta incursión, antes de ir para allá, bueno, mientras vamos para allá, les recuerdo como siempre que su like es importante para apoyar la serie, para apoyarnos a nosotros que sigamos haciendo esto que tanto nos gusta y que tanto les gusta a ustedes que es subir la serie de Ark Survival Evolve. Que no mueran nuestros paquitos, sobre todo. Vamos a aterrizar a Ketsi por allá en algún lugar peligroso en donde puede ser devorado por un Giganotosaurus. No sabemos qué destino le depara, pero contamos con todo el apoyo que le puedan dejar a este video, sus comentarios y seguirnos en las redes sociales de Omega, de Bray y las de su servilleta, Epsilon Gamex, para que todo salga perfectamente bien. Omega, ¿qué tal el clima? Está chido. ¿Se siente rico el airecito o qué? Del lado derecho sentimos una brisa helada, del lado izquierdo una brisa volcánica. Sí es cierto, sí es cierto. Mira, estamos justo en la división. Y a su derecha pueden apreciar el monte Istla-Zihuatl y a su izquierda el Popocatépetl. Y en la parte de atrás, un Omega volador. Todo buqueado. Un Omega... ¿Cómo se llama? Acaba de desaparición. Van en el agua. ¿Hacen cómo? ¿Esquí? ¿Esquí? Esquí acuático. Un Omega haciendo esquí... Esquí acuático. ¿Qué pasó, Omega? ¿Qué pasó? ¿Por qué lloras? Casi aterrizas. Casi aterrizas. A ver, cuidado, eh. Cuidado porque aquí sí te tragan, Omega. Aquí sí te tragan. Me metí un guamazo, pero de aquello. Dos titas. ¿Dónde? Ah, sí es cierto. ¿Crees que se peleen? ¿Crees que se peleen entre ellos? No, qué fregados. Si les hacemos el pleito así como de que le metemos un balazo y le dijimos, eh, fue el otro, eh. Yo lo vi. Y a ver si se pelean, ¿no? Me saludas a tu mamá. Órale. No creo que se peleen o sí. No sé. Nada perdemos con intentarlo. Mira. Ahí va, mira. A la base de tres. Una, dos, tres. Eh, eh, tú. Yo lo vi. Fue el otro. El capecito de allá. Yo lo vi claramente. Ahí viene. No, pues creo que... Creo que no quiere el pleito ese. Ah, caray, ¿que no es un alfa? Sí, de hecho. Ese es un alfa. Ese es un alfa. ¡Listo! Era un alfa. Oye, creo que... Sí, creo que no querían bronca. ¡Qué pollones! Creo que esos titanosaurios no querían bronca. Bueno, bien por ellos. Bien por ellos, porque si no les parteamos la cara. Les dimos chance, la verdad. Y ahorita nada más se ve el... Se levanta de dos patas. Se levanta de dos patas y nos bajan. Así de... A ver, a ver. ¿Qué le diste chance? ¿A quién? Sí, Santa Claus, navideño, vaquero, ancestral. Y yo soy el del trineo. ¡Miren otra piedra, gente! ¡Otra piedra! ¡Otra piedra de hierro! ¡Otra piedra de hierro! ¡Píquenla! ¡Píquenla, píquenla! Esto es buenísimo, ¿eh? Son miles y miles de oréganos para nosotros de forma gratuita. Miles y miles de orégano gratuito para nosotros. Y nos sirve muchísimo. Últimamente gastamos demasiado metal, así que... Yo les recomiendo que se lleven... Demasiadas armaduras. Lo más que sí, demasiadas. Pues, no, más que nada en reparaciones y esas cosas. Y municiones. Por eso, demasiadas armaduras que reparar. Pero nuestras armaduras no ocupan metal, ocupan polímero. Polímero. Pero es que yo sí ocupo... Ah, sí, tú sí traes de hierro, ¿verdad? Ah, es que no mega trae de la normal. Pobre Neandertal. No. ¡Nortal! Mi peto. Bueno, mi peto que tengo aquí guardadito. Es más fuerte que el ascendente. Es un ascendente 1200 de armadura. Ah, no. Pues, sí está chido, entonces. Miren. Ahí hay otra, pero esa ya la vamos a dejar porque el pobre Ketsi ya está... Ya está en las últimas. Son 1270. Ya está en las últimas. Hombre, ese omega anda tremendo. Debray, no te metas con él. No, no, no. Porque te aplica la marrana y te deja morir. ¿No será esa que está ahí? Ahí está. No, no, no. A la izquierda. No. ¿A la izquierda? A la otra izquierda. A la izquierda. ¿A la izquierda? Yo vi como un agujerito. A ver. ¿Más para allá? A ver, vamos a ver el agujerito de omega. No. Aquí está. Ahí está, ahí está, ahí está. Ah, chicheto, ahí está. Sí, es verdad. Pero espérense que se los tragan. Se los van a tragar. Ya. Ahí se quedan. Ahí se quedan. No, sí. Sí, aquí está, mira. Aquí está. Ah, caray. Está bien. ¿Les dije qué? Se cayeron los babosos. Yo que los dejé para que se los comieran y se caen. No, aquí está. Me defraudaron total y completamente. Iban derechito bajando para tragárselos y se caen los mages. Me decepcionan, mendigos lobos, traidores. Aquí hay unos huesitos. Ahora sí, es momento de ponerse esto y de ponerse esto. Y se me quita el frío. Qué bueno. Nada más, yo tengo un pequeño detalle, muchachos. ¿Qué onda? Muchachos. Yo no traigo camas, así que me la tendré que rifar así. Me la tendré que rifar así con mucha cautela, mucho cuidado. Bueno, que les diré que aquí puedo agarrar fibra, ¿eh? Aquí agarro fibra. Una, una. Y ya con la piel que voy a agarrar allá adentro, ya la hice. Así que olviden. Olviden lo que les dije. Ya, ya tengo camas. Ya nada más. Oye, Kitsi, dame chance, hombre. Son más estorba. Bueno, de algo nos va a servir el Kitsi y es que se va a quedar ahí. Una cama por acá y otra cama por acá. Todas las que se puedan para esta situación. ¿Y esto qué es? ¿Piedras? Sí. ¿Esto qué es? ¿Fósiles? Sí. Vamos a llevarnos unos huesos porque estos sirven para hacer más skin. Quiero muchas skins. ¿Cómo? Sí. Unas tres camitas. Sí, yo nada más puse tres. Yo también. Espero no morirme más que eso. Yo estoy confiado. Yo estoy confiado y esperando no morirme más que eso. ¿Están listos? Sí. ¿Están listos? Vamos a hacer junta de tribu. Pero sin baile ceremonial. Sin baile ceremonial. ¿Alguien tiene antorcha para aunque sea que se vea la lucecita dramática? Ándale. 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 Pero tírala ahí. Tírala ahí. Ah, ok. No. No. Así no. Póntela y aprieta clic derecho. Ahí. Ahí. Ahí mero. Ahí mero. Ahí. Ahí. No, pero quítate el escudo. Ahí. Caray, no entiendo. Quítate el escudo y aprieta clic derecho. Con la antorcha. Estando aquí. Derecho. Derecho. El derecho es el del otro lado de Braille. Ahí está. ¿A dónde se fue? ¡Perdí mi antorcha! ¡La antorcha se ha quedado! Desgraciada, la antorcha nos falló. Bueno, arrímense a la lucecita. Arrímense a la lucecita. Es que le hiciste un hoyo al suelo. Por eso ahí se fue. Arrímense a la lucecita. Mira, tribu, el día de hoy estamos en lo que podría ser. No, de hecho no. No podría ser. Es la penúltima misión de buscar artefactos. Después de esta, solamente nos faltaría uno. Y estaríamos en el final de nuestro viaje. Solo un jefe nos falta por derrotar. Nada más. Un dragonzote como de 400 metros de altura. Pero no me amedrento, tribu. Yo no me amedrento y ustedes tampoco deberían amedrentarse. ¿Qué carajo significa eso? No sé. Pero no se asusten. ¿Están preparados para esta misión? Sí. ¿Me dan su palabra de honor de que están listos para esta misión? No, a la brita. Por el osito bimbo. Entonces, levanten sus armas. Y vámonos a la cueva. ¡Vámonos! Vamos. ¡Vámonos! ¡No quepo! ¡No cabo! ¡No cabo! ¡Ah, sí, cierto! ¡Ah, sí! ¡Agachaditos, muchachos! ¡Agachaditos! Oigan, aquí sí hay bastante... Bastante... Hay como viento oculto. Ahí hay... Hay sonido de airecito de ese que te da miedo. ¡Ah, aquí puede haber armaduras! No, plantilla de pistola. Hay una móndriga. No quiero plantillas. No quiero plantillas. Quiero pistolas. Y me van a dar pistolas que sean pistolas y no plantillas. Mira, aquí también hay metal. Aquí también hay metal. ¿Izquierda, derecha o en medio? ¡Cangos! No sé. Mira, el camino de en medio lleva a los dos. En primer lugar. Así que de eso no hay bronca. ¡Ay, chicheto! Yo creo que nos iremos por... Acá, mijo. ¿Qué es eso? Arañas. Son arañas, ¿eh? Son arañas. Otra vez volvimos con lo de las arañas. Pensaron que habían quedado en el pasado, ¿no? ¡No, no, no! No quedan en el pasado estas desgraciadas jamás. Mira, no son de nivel tan alto como las de... Como las de la última cueva. Aquí son bastante mansitas. Nivel 3 era la que maté ahorita. Así que no hay asuntos... Escondidos. A ver, yo digo que será por este... De este lado no hay enemigos. Me gusta más este camino. Y ahorita nos va a salir un... No manchen, aquí hay un hoyo. No manches. Cuidado, ¿eh? No sé. De milagro, creo. Creo que pasé de milagro. A ver, Debrai, pásale primero para ver qué no hacer. Ok. Pasó. Ya pasó. Ahora tú, pásale, home. Esperen, ¿por qué? Al tiro. Debrai, no me estén la espalda. ¡Ya se cayó! ¡Ya se roste el pelo, Debrai! ¿Estás nadando o qué estás haciendo? No sé. ¡No! Y todas sus cosas valieron. No manches. No manches. No manches. Se fue al infinito. Apenas iba a sacar un gancho y ¿quién me enganchó? Omega. Y creo que terminó condenándotelo a la muerte. Quise salvarte, pero creo que no funcionó. Apenas iba a sacar yo un gancho por lo mismo, Omega. ¡No manches! ¡Adiós, cosas de Debrai! A ver, creo que trae su cadáver, Omega. ¡Jálalo! ¡Lo estoy jalando! A ver, a ver. Y no sale. ¡Meta, lo estoy jalando! No lo está soltando. Ahí están tus cosas, Debrai. Ah, no, no es cierto. Son de un arañón. Olvídalo, falta el arma. No, aquí están. ¿Dónde? Aquí, a un lado de mí. ¿Ya las hallaste? Aquí están. ¿No ven en mi cuerpo? Aquí está a un lado. Yo no lo veo. Yo sí. ¿Pero ya recuperaste tus cosas? Todo. Aguántate, déjeme. Está bueno. Aquí está tu cadáver. Yo aquí veo tu cadáver. Mira, ahí están. Te arrimaste y ya no... Se me hace que lo estás aventando en vez de... Ahí está, ya lo sacaste. Aquí está. Lo saqué. ¡Dale, Omega! ¡Dale, Omega! Gracias, Mux de Ar. Gracias, Mux de Ar. Se los quiero mucho. ¡Dale, Omega! Te salvé. ¡Omega! Pero si viste ese daño infinito de 7500. Si no manches ya ni el titanosaurio. ¿Qué pasó ahí? Es que caía la... Caía la... Al infinito y más allá, por eso. ¡No te pases! Yo no lo comprendo, ¿eh? No alcanzo a entender cómo es que sucedió eso, pero bueno. Me empujó una araña. Es que me empujó una desgraciada araña también. Ok, pásenle. Bendiga, araña. No sé por qué presiento que ese agujero es señal de que sí es por aquí. Pensaron... Pensaron que estábamos a salvo si evitábamos a las arañas, ¿no? ¡Pues, Nel! Ah, caray, ¿qué no venimos de allá? Creo que sí, no sé. Ya me perdí. Por aquí. Esto es un laberinto. Ya no manches, ya me perdí. No puedo pasar. A ver, pues es que no puedo pasar por acá. Creo que será por acá. Y luego está bien angostito este camino. No podemos pasar los tres. A ver. Ah, caray. ¿Por ahí? ¿Por acá? No, ya no se puede. Luego por acá. Y luego por acá. ¡Oigan! No sé. No sé dónde estamos. Ahorita vemos la entrada, ¿no? Salimos arriba del cuencio. Pues mira, Omega, si llegamos a la entrada creo que ya es gan... ¡No manches! Regresamos al hoyo. Es por el otro lado. ¿Y si nos vamos por donde estaban los araneos? Mejor, ¿no? Uy, uy. Sí. Bien. Vaya de cálculo. Nos vamos por el camino de los araneos. Te da cuscuz pasar por el agujerito, ¿a poco no? No, es que me... Como que me... Aguas. Aguas, aguas, aguas. Háganse para atrás. Háganse para atrás que aquí hay agujero. ¿También? Sí, sí, sí. Gigante ese. No manches. Ahí sí te caes porque te caes. ¿También? Muchos ruidos. ¿Sí? ¿Qué se oye? Es un... Es un Onik. Es un Onik. Un murciélago de esos raros. Ah, ok. Escucho más arañas. Sí, ahí vienen. Esto está... Esto está medio feo. Ya me dio miedo con esos agujeros. Por lo que veo, están en todos lados. ¿Saben qué es lo malo? Oigan, aquí está el artefacto. Es por acá. Síganme, síganme, síganme. O sea, no está aquí, aquí, pero por acá está. Aquí hay Oniks, así que ya al tiro. ¿Está uno? ¿Está otro? ¿Está otro? ¿Saben qué es la desventaja? Vienen más, eh. Todo está aquí, este... Muy chiquito. Vienen más, vienen más. Al tiro. Al tiro. Eso es. Eso es, tribu. Chalos. Lo malo es que ya quedó aquí atravesado. ¿Qué te pasa, monokito? Se quedó crucificado ahí en... Sí, es lo que te iba a decir. Se quedó como crucificado ahí en el lugar. No les atino, no les atino. Ahí está, se murió. Oigan. Escucho ya el artefacto, eh. Aquí a la derecha. Pero... Tenemos que cruzar, entonces. ¿Ves por acá? Yo supongo. ¿Quién va por adelante? ¿Tú vas a ir por adelante, Omega? Sí. Ahí va el Omega, eh. Oigan. ¿Qué onda? Lo encontré. El artefacto ya está ahí. No manches, neta. A ver, pásale. Neta. Pero aguanten, aguanten. No se maban. Ay. Hay un tremendo agujero. Swords. A ver. Así que... Yo voy. Yo voy. Espera, no. O sea, sí podemos basar, pero muy despacito. Así relajado. ¡No! ¡Venga, te caíste! No, no es cierto. Relajen la raja. A ver. Disfruten la fruta. Pasa, Debrai. Y esperen la pera. Pasa o quítate. Ahí voy. Aguas. ¡Omega! Atrás de ti. ¡Ay! No me tumbes, por favor. Tira, tira, tira. ¡Está bugueado! Sí, ya me di cuenta. No se le hace daño a esa cosa. Ya se desbugueó, ya se desbugueó. Vente. Y aún así no le puedo dar. Aún así no puedo darle. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, ya pásale, Debrai. Ya, ya, ya. Deja de gastar munición y pásale. Es que el Omega está en frente. Si no me deja pasar, me voy a caer al infinito. Pues si desde ahí abajo yo estoy yendo el camino, entonces dame permiso. Ahí voy, ahí voy. Voy. Creo que el artefacto nos estorba para pegarle. Creo que sí. Quítate, T-Lon. A ver. ¡No manches! ¡No deja pegar! ¡No manches! Pues Debrai sí pudo. Hola. Ponlo en otro lado, ponlo en otro lado. Ahí. Ándale. Ahí estás bien. Ahí estás bien, Omega. Yo también me voy a pegar aquí. Ahí está. Bueno. A ver. Ese hoyo está tremendo, ¿eh? ¡Uy! Ya estoy aquí. ¡Hola! 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 ¡Hola de bola! No es por nada, pero... ¡Ay, demonios! Ahí está el Onik todavía queriéndole hacer al Mickey. Entonces, a ver. Déjenme. Hago mi miniatura aquí. Entonces, ¿agarro el artefacto o lo agarran ustedes? Agárralo, agárralo. No hay bronca, no hay bronca. Agárralo, joven. Nomás no se caiga. Y pues ya Debrai que está allá abajo. ¡Ah, caray! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué no falta uno? ¿A qué no apareció? A ver, súbete, Omega. ¿Qué hubo lequé? Ahora sí. ¿Qué hubo lequé? ¿Qué traía? ¿Qué hubo lequé y el artefacto? Oigan, no me contaron que nomás había uno. Oye, ese artefacto... ¿Ya lo teníamos, no? No, no, no. Es el del cielo. Ese no lo tenemos. ¡Oh, es el señor de los cielos! Es el artefacto del cielo y no lo teníamos, Omega. Para acá debe haber una salida, ¿eh? Creo que sí, nada más que... Nada más que hay este... Hay... Otro barranco. Voy detrás de ustedes. Hay otro barranco. ¿Me vienen siguiendo? Semillas de la ermita. Va. Me vienen siguiendo, pues. Ok. Oye, ¿por qué nada más era uno? Aguanta, aguanta. No, no, no me empujes, por favor. Ok. Hice esta crítica a la situación. Ok. No, me... ¿Qué no traes el gancho? Cuidadito. ¿Qué es eso? Uy. Espérenme, espérenme. Por poco, me voy. ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué me sacó! ¡No manches! Y ahora sí se perdió para siempre. ¡Qué sucedió! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Dónde estás? ¿Qué sucedió? ¡Yo no vi! ¡Yo quería ver! ¡Ah, no, master! ¡Yo le dejé enganchándome! ¿Qué pasó? Yo quería ver y no vi nada Yo sí vi, se fue al infinito No se ve su cuerpo No, pues Ya, vale, ahora sí Ni me voy a asomar, la neta Pero ¿Sabes qué pasó? Debray, en vez de soltar cuerda La jaló y se tiró en solo No, pero Ya apareció otra vez el artefacto Yo también escucho algo Sí, ya apareció otra vez ¿Qué onda, Debray? ¿Te animas a venir? ¿Otra vez? Sí, sí, de hecho ahí voy Ok, va, va, va Se inventó al infinito y más allá Me espantaste ¡Ah, caray! ¿De dónde vienes? Pues de la entrada ¡Ah, caray! A ver, pásale pues A ver si están tus cosas Con cuidado, con cuidado Pásale, joven Es que aparece el brillo de mi mochila Pero Pero ya En el precipicio ¿No? No, no te creas No estoy tan loco En el precipicio ¿No? O sea, aparece tu luz Pero en el precipicio ¿O qué? Es que ahí debe de estar tu cuerpo Te prestaría una ballesta Pero Pero no quiero perderla ¿Cómo parar? Te prestaría mi ballesta Pero la quiero mucho Rayos Mira, asómate como si tú fueras a lanzar el gancho, Debray Y al cabo si te mueres Pues ya no pasa nada No se ve nada No se ve tu cadáver Por ningún lado No, de hecho Aquí es donde se ve el brillo Muy, muy intenso Pero no veo nada ¡Changos! Aguántame ¿Ya lo vio? Creo que Es que allá abajo hay algo Pero Creo que es eso Tienen 14 minutos Es una cajita, ¿no? Para decidirse No De hecho Sí está allá abajo Creo que ya lo vi ¿Tu cadáver? Sí ¡Uf! ¡Híjole! Esa acción se vio bien chistosa Este Préstale tu gancho Este Uno chapita ¿No tienes uno chapita? No Rayos No, pues si quieren vámonos ¿Estás seguro, Debray? La verdad te la prestaría Pero es 500% Así que No estoy loco ¡Híjole, Debray! Qué triste tu vida ¿Es por acá, no? ¿La salida? Sí Ok Por acá Y luego Oigan, pero nos falta un artefacto Si ya apareció el otro Pues ya hay que ir por él ¿Por dónde era? Pues va a ser Por acá Por aquí mismo ¿Por acá? Pues por aquí mismo pueden ir De hecho ¿Y cómo te lo topaste aquí? A ver, dame chance Pásale Ahí está Deme chance, señor Debray Deme chance Changos Hola, ¿qué hace? ¿Encuerado o qué hace? Hola Hola Ah, qué triste rebote Yo sí vi la acción Se vio bien cura Se vio que se aventó Con un montón de vuelo Rebotó Y como que el gancho se quitó Y pum Sí Fue triste Al suelo fue a dar A ver En pocas palabras La moraleja es Por aquí es más fácil Pero corres más peligro ¿No? Ajá Esa es la moraleja En pocas palabras Espero que si lo no le pase El hombi No, no, no Ahí está ya la agarra No, no, no Omega No Ni lo mande Camisama Omega Bien Así me aventé yo Con permisito Con permisito Con permisito Listo Vámonos 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 Es que el de Braille De pronto nos lo topamos Ahí acaba de entrar A la cueva Y tú ¿Cómo llegaste? Oye No macho Estaba bien cerquita Sí Sí Pues es Eso es Eso es lo chistoso Omega Esa es precisamente Le fuimos a dar La vuelta Por allá Ya Quita tu entrepierna De mi cara Es que no puedo pasar Se trabó Ahí está Es que Estás pecho tierra En vez de agacharte Estás pecho tierra En vez de agacharte Ahí está Pues Gracias a Camisama No recurrimos A nuestras camitas Nosotros Llevamos artefacto Nosotros Yo sí Pero de Braille sí Valió gorro No Es que la La cajeteaste De Braille Pero bien feo No entiendo Por qué jalaste Es que en vez de soltarte La cuerda Le jalaste O más bien Jalaste Pero cuando quisiste caminar No le soltaste Eso fue lo que te pasó Ah También Como no Yo tomas vi que Sí reboté Sí reboté Yo vi como se jaló así Pero tremendamente Es que De Braille hizo esto Mira De Braille hizo esto Se enganchó Sí Así Se jaló Y ya cuando se jaló Quiso caminar para allá Y se lo olvidó Y rebotó así Así Porque quería avanzar Porque quería avanzar Pero sin soltar cuerda Y como no soltó la cuerda Pues la cuerda Lo regresó Y lo hizo saltar Hacer un saltito Bueno Cuando yo esté editando el video Lo voy a checar A ver cómo fue la acción En cámara lenta Si quieren ver Cómo fue la muerte De De Braille Porque yo no la vi Chequense El canal de Omega Y de De Braille Y ahí van a poder contemplar De primera persona Y de tercera persona Cómo murió Cómo fue La triste situación De De Braille No Pero lo gacho Es que se perdió todo Todo Es lo más triste Pero no manches Yo cuando vi el 700 No vienes De Braille pues Dije no manches Entonces ahí te quedas ¿Verdad De Braille? Porque ya nos vamos ¿Está me prestando un cancho Para intentarlo? A ver Está bien Yo soy un alma Un alma bondadosa Y te lo voy a prestar Te lo voy a prestar Nomás Que me lo cuidas De Braille Porque soy un alma Soy un alma benévola Y se va al mar Te voy a prestar Este Cinco ganchos más Yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Ya agarraste los ganchos ¿No? Sí ¿No vas a ir a ver Epsilon? No, no, no Capaz que ahorita veo Omega ha muerto Y yo Ups Ups No, no, no Yo sí quiero ver Yo sí quiero ver Yo aquí los espero No, ahí voy Ahí voy Ahí voy Quiero Quiero contemplarlo también Pásate, pásate Pásate Ay, papacito Aguanta A ver A ver, yo quiero ver Básame, dame Espérenme, espérenme Espérenme, espérenme Ahí voy ¿Sabes qué? Ahí voy Es que ¿Sabes qué? Creo que sí quedó No, no manches No, quedó justamente abajo de la cosa esta Y no, ya valió Mi brillo está así a la mitad aquí Aquí donde estoy parado está mi brillo de mi mochila No puedes lanzar dos ganchos a la vez, ¿verdad? No No, cuando lanzas un gancho El otro se suelta Y tienes muy pocos segundos para hacer Para reaccionar Sí Ajá Es lo que pasó Es que caí Si me enganché de aquí Caí No, pues ya Rebotó No, pues No, pero es que si está abajo no hay como ¿Sabes dónde le puedes hacer? Si te subes ¿No lo alcanzas a ver de ahí? No sé, a lo mejor Ay, espérate, no me estorbes Que sí me da miedito ¿Lo dices de allá de arriba? ¿De dónde estábamos? De allá arriba no lo alcanzas a ver A ver No te vayas a matar Por favor Ay, sí pasó, ¿verdad? Pero la cosa es que ahora ¿Cómo se va a regresar? Pues sacando el cuerpo Ya nada más Ya se cayó No, no, no ¿Qué estás haciendo, Ebray? No, ya valió No No puede No, no No, no No, no ¿Qué pasó, Ebray? No, definitivamente Ebray es una pésima inversión Adiós Adiós Ebray es una muy mala inversión Ahí está su cuerpo ¿Lo saco? Pues sí, si puedes Sácalo Ay, joder No, mejor no ¿Por qué no? Ya me dio cosa ¿Lo quieres sacar tú? Te presto mi Ahí está No sé que usted Sea hombrecito No, no, no La neta no Tú eres el que ya viste Dónde está Yo no lo veo Tengo mi artefacto Yo tengo mi artefacto Y todo el rollo Mira, tú vas a darte cuenta Si le atinaste a él o no Porque se va a ver la sangre Y se va a mover su cadáver Cuando le atines A ver si no la cajeteo Pues apúntale bien Apúntale bien Espérate, damos el artefacto Omega No, no se puede ¿Ah, no? No ¿Cómo no? Solo se puede llevar uno por persona Ahí está, ya lo salvó Ya salvó tu cadáver Omega, ya sacó tu cadáver Despacito, Omega Despacito Hazte, hazte para allá Quítate No estorbes tú Eso Jálale, jálale Omega Jálale, jálale 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 Aquí están, ya Aquí están sus cosas Sí, aquí están Mi ballesta Mi ballesta Listo Ahí está su ballesta Vámonos 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 Recuerda que tu ballesta No se la debes a Debray Vámonos Es por acá, ¿no? Es por acá Ah, chis Aquí hay otro cadáver de Debray Ese que habían sacado primero Es por acá ¿Por dónde? Oigan, se fueron por el otro lado Ah, sí, es por acá Ahí vamos Vamos, vamos Yo, aquí está el otro cadáver de Debray A ver Sálgase Sálgale, joven Vámonos No, ya que vi que se cayó Dije, no, no se pasa Yo desde que vi dónde Yo desde que vi dónde se enganchó No entiendo cómo te enganchaste ahí Debray O sea, no pensaste No pensaste en ningún momento Que si te enganchabas de ahí Ya no ibas a poder regresar Ninguna Lo bueno es que pude recuperar por lo menos tu ballesta Pues sí, ya de perdis Pero Debray sí perdió todo Bueno, la cosa es que todo salió bien para Omega y para mí Completa y totalmente encuerado el Debray A ver Pelea de encuerados Pelea de encuerados Va, encuérate Omega Encuérate y la plataforma del Ketsi va a ser su cuadrilátero Va, va, va Esto dice así Pónganse en su esquina cada quien Cada quien en su esquina Va a ser a puño limpio, eh Cada quien en su esquina Cuando escuchen el sonido de la campana Empiezan a soltar cachetadas ¿Listos? Va Va Pim, pim Vale, venga, se va Va, va, va Va, va ¿Gané? ¿Auxilio? ¿Ocorro? Gané Ganó, Omega No sé por qué Levanta las manos, Omega Levanta los puños en muestra de victoria Pero bueno, por el lado amable de Bray Nosotros no perdimos nada Exactamente Y con eso te podemos ayudar a conseguir las tuyas De eso no te preocupes De hecho había una luz roja por allá Pero como se durmió el Ketsi A lo mejor ya no la alcanzamos No, ya, ya desapareció De hecho, ¿saben qué? Estaría bueno ponerlos aquí arriba Así abajito Así a lo largo de la pared Estaría chido Estaría bueno, ¿no? Se vería interesante Es más, aquí en la ventana Para que se viera el brillo A través de él Se ven mejor, ¿no? Se ven mejor que estar ahí En la En la puerta estorbando Sí, porque en la puerta Se ven todos amontonados Pero aquí ya se van a ver más Más formaditos Sí Y van a adornar chido Así como nuestros trofeos Del chango Y de la araña Que por cierto Tenemos que ir a matar Más changos y más arañas Y tenemos que ir más Por más artefactos Para invocarnos Ay, mira Qué bonito Qué bonito se ve esto Por cierto Una cosa importante Que quería comunicarles Hermanos míos De la Tivo Epsiliana Una cosa muy importante Es más Ahorita Espérense Espérense Ahorita Ya nada más Nos queda una cosa Por hacer Y van a ver Y van a ver Nada más déjenme ver Si sí puedo Sí Me enganche para acá Me enganche para acá Ya nada más Pequeño detalle Y ¡Listo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Siéntense Siéntense Los dos Tribu Hay una cosa Muy importante Que tengo que transmitirles Los dioses de Ark Dijeron que En castigo Por haber De qué manera Decirlo Abdicado Al servicio Que nosotros Les ofrecíamos A partir A partir De que nosotros Venzamos Al último jefe Que es el dragón Ajá Ajá Van a estar Spawneando Las arañas Las Mother Spider Y los Megapitecus De forma Salvaje Por el mapa ¿Qué? Así como lo escuchan Me lo comunicaron Directamente A mí En una revelación Ancestral Que iban a estar Apareciendo De forma aleatoria Por el mapa De forma Salvaje Los Megapitecus Y las Mother Así que Hay que tener Mucho Cuidado Con eso Están preparados ¿No? Están listos Pues Que así sea Amigos míos Por aquí vamos a dejar El episodio Oye Quiten sus nalgas De mi cámara Por aquí vamos a dejar El episodio Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganos A través de las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo Al canal Contamos con todo el apoyo Que puedan dejar En este capítulo Para que salga El siguiente Por el día de hoy Nos tenemos que despedir Y nos vemos La próxima ¡Chao! ¡Chao! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Omega salvaje!